Hola mis queridos amigos de Guisando con Estela, bienvenidos hoy al canal, hoy les traigo una receta super deliciosa, hoy vamos a hacer una rica ensalada de zanahoria y lo primero que vamos a hacer es tener nuestra zanahoria y la vamos a comenzar a picar, la vamos a picar en julianas como lo vamos a hacer, que nos queden bien delgaditas, vamos a partir la zanahoria y vamos a comenzar a picarla en julianas delgaditas bien delgaditas, que nos queden super delgaditas nuestra zanahoria y la vamos a comenzar a cocinar también a esta rica ensalada le vamos a agregar arvejas o guisantes como lo conozcan en su país eso también la vamos a cocinar con la zanahoria ya hemos terminado de picar nuestra zanahoria en julianitas, es hora de comenzar a cocinarla la vamos a cocinar por espacio de unos 15 minutos, al igual que la arveja por unos 15 minutos las dos y mientras esta nuestra zanahoria cocinada yo los invito a que se sigan suscribiendo, que compartan, que den like que activen la campanita de notificaciones bueno llevemos nuestra zanahoria a la estufa por espacio de 15 minutos también le vamos a agregar un toquecito de sal, muy poquito pero si le vamos a agregar el toquecito de sal también a nuestra ensalada le vamos a agregar cebolla, cebolla cabezona puede ser blanca o de la roja la descolección y la vamos a partir también en pequeñas julianas, bien delgaditas y también a nuestra ensalada le vamos a agregar cilantro, el cual vamos a picar muy menuditico, bien pequeñito, bien finito esta es una ensalada muy casera, muy fácil de hacer, super rápida y muy deliciosa con ingredientes que todos tenemos en casa, como la cebolla, el cilantro, la zanahoria muy muy fácil de hacer y super super económica a nuestra cebolla la vamos a condimentar con un poquito de pimienta le vamos a incorporar también un toquecito de ajo molido para que nos quede mucho más rica la ensalada vamos a revolver los ingredientes y ya vamos a montar nuestra ensalada, ya tenemos todos los ingredientes picados y ya vamos a hacer nuestra ensalada bueno mis amigos ya han pasado 15 minutos de tener nuestra zanahoria y nuestras cervejas cocinadas es el momento de agregarle la cebolla, la cual ya tiene ajo y tiene pimienta mire como se ve linda con todos sus colores le vamos a agregar también el tomate el tomate que ya teníamos picadito vamos a revolver muy bien le vamos a incorporar otro toquecito de sal le vamos a agregar también cilantro el cilantro que teníamos picado vamos a revolver que nos quede muy bien todos los colores mire como es de rápida y de refrescante es muy rica esta ensalada muy muy fácil de hacer cuando la tengamos así le vamos a agregar dos cucharaditas de mostaza puede ser sin mostaza si no quieren no se la agrega esto ya es de su elección vamos a agregarle la mostaza espero amigos que les encante esta ensalada a mi me gusta mucho y en mi casa la hago dos veces por semana le vamos a agregar un toquecito de limón vamos a partir el limón y se lo vamos a incorporar vamos a revolver muy bien a esta rica ensalada también le vamos a agregar dos huevos los cuales me había olvidado decirles cocinaditos los vamos a picar los vamos a partir y se lo vamos a agregar a la ensalada en esta ensalada vamos a encontrar la proteína los vegetales es una ensalada súper súper completa muy muy deliciosa bueno amigos vamos a agregarle los huevitos y lista nuestra ensalada muy deliciosa y muy completa bueno mis amigos hemos llegado al final del video espero que les haya encantado esta receta como me encanta a mi y a todos los que están en mi casa bueno hasta una próxima oportunidad enguisando con estela tenemosまだ corazón en mi y a todos los que están hecha bien donde está que nos recommendations Gracias.